Viste, yo te lo niego ante un juez, conmigo no tuviste, viste. Pero que esto, de vergüenza, ¿sabes que eso cómo la pongo? No es eso, che, no digá, pero yo tengo una conduta, viste, una línea acá intachable, no quiero a mí que me pongan en la misma bolsa que, ya sabés, viste. ¿Qué te van a poner esa bolsa? Vos, hombre, la sos un bombón. Bueno, terminala, viste, tomátela. Voy a hacer una tumba, voy a hacer una tumba. Aunque jugando a las escondidas, ¿no? No, no, sí. Vení, vení que te tengo que mostrar algo que no te lo podés perder, vení. Cipoche, pero me tengo que ir, pero si me vas a cerrar en el que pago, vení. Pero fue lo que está pasando con la momia, ¿no? Llego. Sí, este albel está menos, no, no fue jamás. ¿Pudiste hablar con Alfredo? Hablé con Alfredo, pero no creo que haga nada. Tú empezaste a llamar a la abogada, a ver qué onda. ¿A la abogada? Sí, por ahí podés solucionar algo. Al modelito querrás decir. Esa que tiene el pelo largo con los tobillos. ¿Qué hizo, una promesa? No hace falta que me la describas, ahí la conozco muy bien. No, ya sé que la conocés muy bien, la debés extrañar, por eso la querés llamar. A ver qué tiene que usar. No, 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 nada. ¿No podés decir qué me querías preguntar? Porque tengo cosas para... Tengo que tener cosas que hacer y no me acuerdo, así que... Vamos. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué? ¿Vos estás seguro al ciento por ciento de lo que me estás diciendo? Uribe está vivito y coleando, te aseguro que lo voy a entrar a su oficina. Qué extraño. Yo lo había programado a Ferretti para que... termine de una vez por todas con su miserable vida. No, lo hiciste mal. ¿Le pusiste un chip en la cabeza? ¿O en una milanesa? ¿O en el platito de leche? Hice algo mucho mejor. Lo hipnoticé con el sistema Pérez de Armendia, que no falla. Pero siempre hay una primera vez. Pero no importa, mientras Ramonita y Martín no aparezcan, no hay problema, pero... No van a aparecer, ¿no? Van a aparecer únicamente en las necrológicas. ¿Qué? ¿Qué estás tomando? Estás chupando de nuevo, ¿no? No, yo no lo puedo creer. No, no, turca, turca, turca. No, no. ¿Te da verdad? ¿Te estoy diciendo que me quiero casar con vos? ¿Me escuchás? Es un segundo nada más. Sí. No te quiero joder. Me quedo acá toda la vida. Mirá. Estuve pensando... Y bueno, en una de esas sí. Podemos llegar a casarnos. Todo el tema de este... De la adopción de mis hermanas y de la tenencia. Del quilombo que tiene Martín y que se le viene más encima. Y cada vez más y... Y no sé, podría, ¿no? Ser un quilombo menos para él, que es tan bueno y siempre ayuda, ¿no? Yo te digo algo que no te estás acordando. Que para casarte necesitas pedirle permiso a la yegua esa. Bueno, justamente. Déjame terminar. Quiero hablar con la abogada para ir a la justicia y, bueno, pelear por la tenencia y, de última, no terminar dependiendo de una yegua como Constanza. ¿Y te digo cómo termina nuestro cuento? Vos vas a la justicia y hasta que la justicia hace justicia pasan tantos años que vos ya sos mayor de edad y yo estoy viendo crecer el perejil de abajo. Imagínate a los dos, en el medio de la selva. Sí. Si no se mataron con el accidente, van a morir sin comer ahí adentro, porque Martín no debe saber ni prender un fósforo. Les rompí el GPS, además. Ay, entonces es imposible que los encuentren. Decí que soy un genio. ¿Sos un genio? ¿Sos un genio? Sí, soy un genio. Soy un genio. Soy un genio. Estuve mirando de alguien, no me puedo acordar de... ¿Qué me querías decir? Ahora lo único que falta es mover la dama. Ah, la querés zamarrear a Constanza, ¿eh? Te querés aprovechar de este momento. Pero no, Miguel, es una forma figurada, ¿sí? Es una metáfora. Exacto, una metáfora. ¿Sabes qué? No lo vivía esto, pero... No sé por qué lo conozco. Es la típica respuesta de que no te querés casar conmigo. Pero bueno, está todo. Siempre mezclás todo. No, no estoy mezclando nada. Qué ganas de tener. Decime, que puedo entender de esto. No sé, a ver, que entendés nada. No me querés ayudar. ¿Por qué decís tonterías? ¿Por qué sos tan salame? ¿Cómo no te voy a querer ayudar a vos, a tus hermanas que las adoro? Explícame. José, yo te amo con toda mi alma. Me estoy muriendo con lo que me estás diciendo. Pero si están... Se me está reando. A ver. Hagamos como las novelas. Dejámelo pensar. Si te hace feliz, te... Ah, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Tenés una...? Chao. ¿Qué te parece si me pongo todo, todo, todo? ¿Un mameluco rojo? Y te bailo, y te cambio los relemanes, los ruedos, sí. Está en pedo. Si en el boxe van a creer que soy el camión de los hoperos. Basta, siempre lo mismo. Siempre tenés que arruinarlo. Estábamos bien. Y vos siempre con puta maldad. Pero, ¿qué querés que hagas con vos, pochi? Si sea así, ya sabés que entre nosotros no hay energía erótica. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Yo, mirá. Porque siento que estoy como con Barrio Nuevo, ¿entendés? O sea, no hay comunicación sexual. No es tira, pero sí es un... Es un... Si soy inofensivo, como rompeportón, que no... Que cuando lo tiran no hace nada. ¿Entonces que esto es un chiste? Sí, sí. Ay, me vas a romper el corazón. Siempre diciéndome cosas que... No, no, bueno, pero así no, esto no. A mí no... ¿Qué no? No, pará, pará, pará. Pará, pochi, para tener más ropa que una cirugía. Tú, me favorezca. ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Buenos días! ¡Holi! ¡Holi! ¡Tome! ¿Qué es esto? Agüita de coco. Me hubiera encantado traerle un capuchino, pero me olvidé la canela en Buenos Aires. ¡Ja, ja, ja! Te traigaste un payasito. Ay, me encantaría. No sabe el hambre que tengo. Me comería media ocena de factura. ¿Le gusta mi modelito? Está preciosa. ¿No estoy re Shane? Son más lindas que Shane. Sí, ya sé. ¿Qué pasa? Nada, estoy pensando en los chicos que deben estar muertos de preocupación. ¿Pero usted no me dijo que nos iban a encontrar en cualquier momento? Sí, nena. Si yo te juro que radié nuestra posición antes de caer. A los homos nos tendrían que estar buscando en un radio de 50 kilómetros, pero no escucho helicópteros anoche tampoco. ¿Qué dice, nena? Que un gusto acá. Estamos compartiendo con Pochi. No sé, estaba con qué sé yo. Un gusto. Para mí no es un gusto. Escúcheme, que ya entro acá y mi hija revolcándose con un cualquiera. ¿Qué es que va el qué? A Rolando Martínez. Un dandy, un bombibá. Lo tengo bien culado a usted. Bien culado lo tengo a usted. Se me está yendo, ¿eh? Usted me culó, Rolando Martínez. Que lo conozco. Bien conocido lo tengo. Por eso le pido a Ramiro que se vaya. Ramiro, ¿y la memoria? Bien. No, no. Rolando. Rolando, Ramiro. Con R. Nadie, nadie nos va a separar, Rolando, por favor. Nadie nos va a separar. Solamente un muti por el foro que me voy a llamar. No, no. No me cegas. Vamos. Afuera. No, ¿cómo es de cómo? Vía. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Me lo preguntás todavía, Pochita. Me lo preguntás qué estabas haciendo acá en la casa. No, claro. No te puedo llegar a preguntar nada porque lo absurdo de todo esto es que lo haces por envidia. ¿Pero cómo te voy a envidiar el coso ese que tiene los ojos biónicos? Mamá, ¿no se acuerda? El primer momento que vino, vos me lo querías sacar con tu mirada, con tu mirada. Mirá, Pochita, por favor, vos me vas a respetar, no vas a ser como tu hermano. Vos me vas a respetar a mí, carajo. Yo hago con mis novios todo lo que se me da la gana. Pero, Pochi, escúchame, ¿qué quedó? ¡Catradora! ¿Qué quedó de todo lo que le prometiste a la tita que me...? ¿Quieres que yo me vaya? ¡Yo me voy! ¡No quiero que te vayas! ¡No dije eso! ¡Ay, Dios mío! Uno mamerto y la otra arde, que te arde. ¿Qué voy a hacer yo? Esa mujer no puede venir a mi casa, insultarme y amenazarme, adelante de mis hijos, ¿viste? ¿Me entendés lo que te digo? Yo lo que entiendo es que es la casa de Martín, y que son sus hijos, eso es lo que entiendo. No, son mis hijos, es mi casa, es mi empresa, es mi plaza, es todo, todo, absolutamente todo es mío. Y si no, vos no me estarías ayudando, Falucho. No te apures, Constanza, en echarle el guante a ese dinero que todavía falta para esa etapa, y con tu desprolijidad se estás complicando bastante las cosas. ¿Qué desprolijidad? ¿Qué decís? ¿Cómo que es desprolijidad? Te embarazaste desde Ferretti en lugar de Martín, y sos una desprolijidad en un carrafal. No, eso es un accidente, Bordosori. Bueno, como quiera, ¿quién se tenía que ocupar de tu suegra? Vos. Y sin embargo, no te ocupaste. Vos, pues yo no puedo estar matando gente, ¿me entendés, Falucho? Yo no puedo, tijudo, no me da, no me da. No puedo, yo veo sangre y caigo redonda. Debilidad, tu nombre, mujer. Ay, Falucho. Está bien. Yo me voy a ocupar de ella también, del trabajo sucio, siempre me ocupo yo. Esa mujer, ya es hora de que pague todos sus atrevimientos. Ay, qué bueno, ¿lo haces vos entonces? Sí, lo voy a hacer yo. Ay, fantástico, Regio. Me voy a ocupar personalmente de ella. Ay, gracias, sos tan amor. Sí, está bien. Bueno, ¿y entonces? Escuchame una cosa. ¿Qué? Si Martín y la monita siguen sin aparecer, tenemos que desencadenar el funcionamiento de la segunda fase del plan. ¿Estás preparada vos? Más que nunca. ¿Qué? No sé, pero tengo la sensación de que alguien nos está observando todo el tiempo. No, nena, pero si fuera una persona ya habría aparecido. ¿Qué quiere decir? Puede ser un animal. Ah, me quedo mucho más tranquila, ¿eh? No, quedate mucho más tranquila porque si es un animal nos tiene más miedo de nosotros que nosotros a ellos. Yo llego a ver algo en cuatro patas y salgo corriendo, le aviso. ¿Sabés qué quiero? ¿Qué? Quiero encontrar un río o algo para poder bañarme. ¿Y ese camino? ¿Qué? Caminando por ahí un poquito hay una olla de agua. Hoy a la mañana estuve investigando. ¿Cómo que estuviste investigando? ¿Qué te ha hecho de esto? Sí, me agarró un ataque de valentía. No, nena, pero por favor te pido que no te agarren ataques de valentía ni nada. Estamos en el medio de la selva. Todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Ay, Martín, no es para tanto. Dale que tengo calor. Dale que tengo calor.